La mando. Buenos días, aquí los espectadores de CoraTD. Estamos aquí en la sede nueva, de la sede nueva, que espero ir. Una parte que está nueva que hasta yo duré como 40 minutos hasta no encontrarla, no la conseguí, llegué a esa, etc. Pero eso es un motivo de otra oportunidad. Nos encontramos aquí esperando que llegue la gente para hacer el ensayo de reglas de Carreño y después que a todos los vamos a cantar en otra vez. Puedes dar un panel de afirmación llamándolo a la gente, puede ver qué es lo que es. Aquí hay gente del Dinero Foscoro, de Caracas, de Marcais, de La Historia. Están los sopranos, las coltrasos, la ensalada, los cenores. Vamos a hacer un lugar. Sí, corro a los cámaras. Por favor, cámaras, cámaras. Paneos. Porque aquí el mundo ve quién es lo que vamos a cantar y ahora ve quién de Carreño. No sé, bueno, llegamos aquí. ¿Cuándo llegamos? Llegamos el viernes. Llegamos el viernes. Llegamos el viernes. Y aquí, bueno, como las 6 de la tarde, llegamos directo, cantamos, etc., etc., puro papapapa. Ayer comimos papas y también hicimos muchas cosas en inglés. Y bueno, además que viene va a ser bastante difícil porque todo el mundo comió chicle ayer en el TV de un derrote. No sabe de nada bien, pero bueno, estamos esperando. No sé. No sé. Sorry. Ok. Eh, bueno, queremos que me venga la maestra Maybel Troy, a ver si podemos hacer una pequeña entrevista. Ya, ya, se comió la pena. ¿Qué falta de respeto es esto? O sea, ¿qué falta de respeto es esto? No fue nadie en el canal. O sea, ¿qué falta de respeto? Corta. Corta. Siempre es así, me voy a quejar ante el sindicato. Esto fue todo, nos vamos a leer y luego regresamos.